Algunos lo llaman el avance de la justicia, otros dicen que en realidad es algo insignificante. ¿De quién estamos hablando? Del presidente ruso, de la Corte Penal Internacional, de dos de los generales más importantes, a quienes ahora la Corte Penal Internacional, al igual que el presidente ruso, pidió la captura por crímenes de guerra. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para Sergei Shoigu, ex ministro de defensa ruso, y el general Valery Gerasimov, por presuntos crímenes cometidos durante la invasión rusa de Ucrania. En un comunicado de prensa, el tribunal dijo que los jueces habían determinado que había motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las Fuerzas Armadas Rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta el 9 de marzo del 2023. Se sospecha, de acuerdo a la Corte Penal Internacional, que los funcionarios rusos cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por dirigir ataques contra civiles y bienes de carácter civil en Ucrania. Rusia, que al igual que Ucrania, no es miembro de la Corte Penal Internacional, sostuvo repetidamente que la infraestructura energética de Ucrania es objetivo militar legítimo y niega que tenga objetivos civiles o infraestructura civil en la mira. Ante el pedido de arresto de la Corte Penal Internacional, Rusia aseguró que esto era algo insignificante. Y lo que van a ver ahora, podríamos titularlo desde Cuba con amor, desde el Atlántico con amor, sarcásticamente, porque lo que está mostrando Rusia, y seguimos un poco con el tema, es músculo. Músculo, y como hemos mostrado en más de una oportunidad con diferentes ejercicios por parte de Moscú, en este caso, ejercicios militares cerca de Cuba, en el Atlántico, muy cerca de los Estados Unidos, esa fragata, ¿se acuerdan?, es la que visitó junto al submarino nuclear, la Habana, y lo que están haciendo ahí, saben que es detectando submarinos. Bueno, en este mundo complejo en el que vivimos, miren cómo está posicionada la cámara, de fondo el agua, y lo que están haciendo es detectando los submarinos, obviamente submarinos enemigos. Bueno, ese es el mundo en el que estamos, todos mostrando músculos, y obviamente todo este ejercicio seguido bien de cerca por el pentágono. ¡Gracias!